Y como empresario, no sé, ¿estuviste en Coparmex también? Sí, fui presidente de Coparmex. Me tocó ser fundador de jóvenes empresarios a nivel nacional. Fui vicepresidente en la Canaco, algunos otros puestos que ya no me acuerdo, pero sí, metido en los organismos empresariales. Y también hice, he hecho muchas cosas, mira, tuve una fábrica de pantalones de mezclilla que empecé cuando yo era niño. Bueno, no niño, joven, casi niño, con unos amigos. Nos fue muy bien. Luego tuve una revista y después fui promotor deportivo con las carreras de coches, promotor artístico. Entonces he hecho un montón de cosas, muchos fracasos y algunos éxitos, pero ahí vamos. Y algo, ¿cómo ves México tú desde el punto de vista empresarial? Mira, me gustaría verlo con mucho optimismo, porque tengo muchas reservas. La verdad es que yo soy un crítico muy, digo, ácido quizás, de la economía. Creo que México tiene muchísimo que dar, muchísimo que cambiar. La política económica de este país no está funcionando. Tenemos que preocuparnos más por el empleo, por la seguridad social, por promover a los pequeños y medianos empresarios que algunas veces están desamparados y que se equilibre mejor el ingreso. La economía informal hay que promover para que se vuelva formal. Y creo que es el reto que tiene el gobierno, ¿no? Que México crezca en el Producto Interno Bruto y que prospere toda la gente, no solamente unos cuantos. ¿Y qué consejo le podrías dar tú a esos pequeños y medianos empresarios? Bueno, yo, que tengan una visión muy global, ¿no? Que tengan conocimiento de qué tan competitivo puede ser su negocio, de cuáles son los retos que hay que enfrentar para una competencia. Que tengan mucha pasión, porque si no tienes pasión, no funciona nada. Si no tienes esa pasión, no funciona. Lo que te propongas no funciona. En el plano deportivo, en el artístico, en el empresarial, en el político, tienes que tener pasión y convicción. Entonces, para esos jóvenes que vean mucho el producto, el servicio, la calidad, no tanto la utilidad. La utilidad viene después. Cuando detallas un producto, cuando haces algo que te sientes orgulloso, entonces vienen las utilidades. No pienses primero en las utilidades y luego en el producto. Entonces, esos jóvenes que inician, tienen que tener esa pasión por lo que hacen, como actúan y como personas, ¿no? Sobre todo. Bueno, sí.